Vamos a Tabate y Bienvenido, en donde padres y amigos de la escuela realizaron una manifestación por falta de maestros. Tenemos una problemática desde el año pasado. Ya tenemos tres años con ese problema. Desde que el gobierno de nosotros, el gobierno dominicano, el gobierno de nosotros, cogió el mando, porque desde que cogió el mando empezó a cancelar maestros. Y aquí no hacen falta muchos maestros. Y el año pasado tuvimos que acurrir a un personal que no es pro maestro. Para terminar dos meses que nos faltaban a dos cursos, la maestra falleció. Entonces tuvimos que resolver ese problema internamente nosotros aquí mismo. Aparte de eso, no hace falta un personal de apoyo. ¿Con cuántos maestros cuentan ustedes ahora mismo? Ahora no tenemos como 18. 18 maestros. ¿Y cuántos son los que se necesitan? Ahora mismo se necesitan 27 maestros. ¿Pero tienen más de la mitad? Tenemos un poco más de la mitad, pero el problema es que cuando hay un curso que estaba rotado con 50 niños, un solo curso, porque aquí hay 820 niños, ahora mismo, actual, 820 niños. Y cada curso está demasiado, demasiado niños, demasiado. Exigiendo al ministro de Educación que por favor, si hay maestros que ganaron el concurso, que por favor nos apoyen, nos apoyen no. Les exigimos nosotros, los padres, que por favor, manden los maestros correspondientes. Y si no hay maestros civiles, que manden maestros militares, que hay muchos maestros altos en este país. Aparte de eso, nuestra comunidad ha quedado en abandono por los ministros, el lugar por donde pasan nuestros niños para acceder a la escuela. Cuando cae una hora de lluvia, a los niños del agua, el agua por la cintura. O sea, que los padres nos mantenemos con miedo de que el agua pueda arrastrar a uno de nuestros niños, hacia una cañada de esta. La comunidad ha tenido que inventar vertederos improvisados. ¿Por qué? Por la falta de recogida de la basura. O sea, que el síndico no ha estado recogida de la basura a tiempo. Entonces, por medio de eso, se hacen esos cúmulos de basura, de esos vertederos improvisados. Tenemos ya aproximadamente dos años, donde cada padre tiene que aportar con 10 pesos, 50 pesos, con lo que pueda, para poder pagarle a una sustituta. O sea, ustedes tienen que pagarle a los sustitutos. También tenemos que pagarle a los profesores que entran, porque no tienen profesores establecidos. Entonces, ya es otro sacrificio, porque no queremos que nuestros niños se queden fuera.